Pues cuesta definirse a una misma, la verdad es que es tarea difícil. Lo que puedo decir de mí es que he trabajado durante más de 25 años como periodista, ahora soy autora y la verdad es que siempre me he sentido interesada por mi propia búsqueda interior y por la integración del ser humano en su entorno. Siempre me han interesado los temas sociales, siempre he procurado escribir sobre ello, siempre que he tenido la oportunidad por mi trabajo y desde hace un tiempo ya me estoy dedicando a escribir sobre ello y este libro quiero resucitar Palabras y Despalabras del Alzheimer, que es un libro testimonial, es digamos la primera vez que consigo escribir de algo así de manera larga en un libro, así que voy a seguir haciéndolo en otros proyectos que tengo. Bueno, este libro nació en un momento crucial de mi vida, de la vida de mi familia. Yo soy una persona muy familiar y somos bastantes hermanos y siempre hemos estado muy cercanos a nuestros padres. El libro surge cuando, tras ser diagnosticado mi padre con Alzheimer, empiezo a desarrollar de alguna manera la escucha de lo que está pasando. Me propongo escucharle a él como persona, como enfermo, como ser activo, como sujeto activo. Siempre, la verdad es que, bueno, lo que yo he encontrado en otros medios o, bueno, generalmente lo que se comenta de los enfermos de Alzheimer es que, bueno, se les trata de una manera un poco, como si fueran un poco sujetos pasivos, ¿no? Total, no se está enterando de nada. Y yo desde el primer momento me di cuenta de que mi padre intentaba constantemente trasladarnos, cómo se sentía y a través de las palabras que nos contaba, que nos decía. Nos iba contando la historia de su vida, estaba más hablador que nunca. Al principio comunicaba con mucha facilidad y era una gozada, porque realmente llegué a conocerle mucho más profundamente de lo que lo conocía anteriormente. Y hubo un momento en que empezaron a fallar las palabras, y eso es lo que yo llamo las despalabras de Alzheimer. Empezó a descomponerse el lenguaje, eso coincidió con un deterioro generalizado ya de su persona, empezaron a fallar todo tipo de diálogos, no solamente cerebro y lengua, boca, cuerdas vocales, sino que empezaron a fallar otros diálogos, como yo comento en el libro, las piernas, el control para ir al baño, para comer... De alguna manera las despalabras fueron el comienzo de ese deterioro bestial y yo en todo momento sentía la necesidad de escucharle, escucharle, de intentar entender y traducirme, traducir lo que estaba intentando transmitir. Como digo, era lenguaje muchas veces en descomposición, pero que para mí estaba lleno de sentido y que para mí me estaban dando la medida de su sufrimiento y me ayudaba también a conocerme más a mí misma. En el libro cuento que yo no había tenido nunca, bueno, de niña, una relación especialmente estrecha con mi padre y llegado a la edad madura, a través de procesos de autoconocimiento, tras determinadas crisis que fui pasando, empecé a acercarme más a él y gracias a la enfermedad, de alguna manera, conseguí acercarme definitivamente. Y realmente, bueno, pues este libro nace de todo eso. Nace de ver la oportunidad donde crees que en un principio no la hay. Suena fácil decir esto, no es tarea fácil encontrar la oportunidad en momentos de crisis, se pasan por muchos momentos de falta de fe, de falta de esperanza. Lo que pasa es que, bueno, pues en esas despalabras yo fui encontrando muchas claves y también fui encontrando mi propio reflejo. Fui encontrándome a mí como persona, a mí como mujer y fui descubriendo mi capacidad de amar y de entregarme que antes quizás no las tenía tan claras. Pues yo al principio tenía muchísimas dudas. Yo me puse a escribir inmediatamente en cuanto empecé a detectar estas despalabras, que fueron ya en la fase final de la enfermedad de mi padre. Enseguida pensé que quizás esto le podía ayudar a otros, pero me resistía. Había ahí una resistencia interna que me hacía pensar, bueno, total, hay mucha gente que tiene Alzheimer, hay muchos hijos que cuidan de sus padres con Alzheimer, de sus madres, de sus mayores. ¿Qué hace mi experiencia, nuestra experiencia como familia? ¿Qué hace que sea algo especial? Pues es que realmente no es especial, es que realmente yo creo que la vida está llena de estas historias, que la vida está compuesta de pequeñas historias, de pequeñas subjetividades, de pequeños problemas, de pequeñas alegrías. Y de alguna manera, gracias al apoyo de mi marido, de las personas que sabían que yo estaba metida en este proyecto, me di cuenta de que si quieres ser universal, hay que hablar de lo personal. Y sí que creo que hay gente que se puede ver reflejada en este libro, en palabras y quiero resucitar palabras y despalabras de Alzheimer. Y sinceramente creo que sí, por eso está aquí, por eso ha llegado, por eso topó el corazón de la editora de San Pablo y por eso lo tengo hoy entre mis manos. Creo que le puede tocar a otras personas sin duda. Bueno, lo más duro del Alzheimer es prácticamente todo. Lo más duro del Alzheimer es ver como a un ser que adoras, que amas, que quieres con todo tu corazón, está dejando de ser él, dejando de ser ella. Como esa persona, tu padre, tu madre, ya no te reconocen, no saben quién eres. Cuando les dices papá y él te contesta. ¿Por qué me llamas papá? Eso es muy duro. Es muy duro también todo lo que conlleva el cuidado físico de estos enfermos, el hacerte cargo de ellos, el subirles a las sillas de ruedas, el que no se te caigan, el cambiarles los pañales, ¿por qué no decirlo? Yo en el libro no... Desde el respeto siempre, pero no escatimo en detalles que son duros, porque no... Es que es así. Sería muy poco real si lo disfrazase. Momentos bonitos los hay muy grandes, muy fuertes. Yo momentos de encontrarme con mi padre, de darle la mano, de sentir que me quiere transmitir algo, balbuceando palabras inconexas, pues sí, pues esos momentos son muy bonitos. Momentos de cuidarlo, de tratarlo, ¿no? Como a tu padre, pero que se ha convertido un poco en un hijo tuyo. Y esos momentos realmente son impagables. Y así lo digo en el libro. Bueno, quiero resucitar, que es una frase que dijo él en un momento inopinado, sin que viniera a cuento, quiero resucitar, y lo dijo mirándome a los ojos, para mí guarda esa semilla, de que todos podemos resucitar, de que todos podemos renacer. Entonces para mí eso es impagable, y yo desde luego no soy la misma desde entonces, creo que he crecido mucho, y para mí eso es impagable, y eso es lo mejor de todo esto. Pues realmente sacar a la luz este libro para mí ha supuesto un acicate muy grande. Yo siempre supe que lo quería publicar, siempre supe que lo quería escribir y que lo quería publicar. Me ha costado muchos años hacerlo. Entre pitos y flautas he estado pues casi seis, siete años con este proyecto, pero el verlo publicado, el materializado aquí, realmente me ha espoleado para terminar, intentar terminar otros manuscritos que tengo sobre, bueno, hay uno que tengo sobre espiritualidad. En el libro hay mucha espiritualidad también, no lo he comentado antes. Hay mucha búsqueda de la trascendencia, es algo muy presente en mi vida, la búsqueda interior, la trascendencia, la espiritualidad, y realmente esa búsqueda está en este libro y está en otros de mis escritos, muy, muy, muy presente. Entonces, bueno, tengo algunos proyectos relacionados con ese tema que espero materializarlos pronto y ser capaz de volver, que alguien confíe en mí de nuevo y ser capaz de volver a publicar. Bueno, lo más importante de este libro Quiero resucitar, yo creo que es el título, que es Quiero resucitar, con todo lo que lleva de carga la palabra resucitar. Es el deseo de superar las malas situaciones, de los malos momentos que pasamos, de renacer de las propias cenizas. Creo que tenemos esa capacidad como seres humanos y que nunca hay que perder la fe cuando se están pasando por malos momentos. Sé que parece fácil decirlo, a veces se puede uno perder en la desesperanza, yo muchas veces me he perdido en la desesperanza, pero realmente sé por propia experiencia que se puede resucitar, se puede renacer. Ese es el mensaje más importante del libro, que en el caos hay orden, lo hay, hay resurrección. Espero que lo disfrutéis mucho.